Sí, sobre el debate interesante, yo creo que nosotros debemos de adecentar y contar las cosas como fueron. Lo que se ha estado dando en muchos países de América Latina y el Caribe sobre la historia real de lo que pasó con nuestros orígenes y nuestros ancestros. Señores, defender que tenemos una primada de América, que tenemos la evangelización en América, que tenemos la organización en estos momentos en América por la llegada de la colonización a nuestro país. O sea, es algo que no tiene, no sé cuál es el término, o sea, fundamentar y hacer entender que es lo que debió de pasar y acabar con toda la existencia de nuestros antepasados justificando aspectos como esto. Es algo descabellado. Con esas ínfulas que tienen los europeos, que tienen sobre todo los españoles, con esas ínfulas y esos aires de grandeza, es inaceptable para mucha gente de este lado del mundo. Eso por un lado. Lo que te decía es que te voy a enviar el link, te voy a pedir que lo escuches de unos cuatro minutos de un ministro español, por otro lado está Obrador, varios presidentes. Sobre el tema del descubrimiento. Entonces, bueno, yendo a otro tema, señores, hemos estado observando situaciones un tanto fuera de control, en lo que tiene que ver con el comportamiento de los ciudadanos, ahí se liga lo que tiene que ver con la inseguridad, el control policial, y muchos casos que se han estado viendo en las últimas semanas, en los últimos días de muerte de ciudadanos en diferentes situaciones, diferentes situaciones. Una de las cosas tan impactantes fue la muerte de una niña, señores, de siete años de edad, en Moca, en Moca, de un barrio llamado Sal Si Puedes. De hecho, ya hay diez apresados por este caso. Por citar uno de los tantos que hemos observado, siquiera citar el caso del doctor que fue quemado, y ya hablamos de eso, no me gusta ni entrar en detalles de este tipo de temas. Otro de los casos del joven que iba con su esposa, que iba con su esposa para asaltarla a ella, llevarle la cartera, muere en manos de sus asaltantes, de sus delincuentes. Estoy citando, resumiendo algunos de los casos, con un nivel de violencia impactante que hemos estado observando en nuestro país. Hay un nivel de preocupación considerable en ciudadanos que salimos de nuestras casas a trabajar, que salimos a hacer lo propio, que salimos a hacer lo propio del día a día, y que a veces no tenemos la garantía de si vamos a llegar, porque sencillamente a alguien que sale molesto de su casa, a un delincuente que sale de su casa a hacer su trabajo, de delinquir, de quitarle la vida al otro, o de quitarle sus pertenencias al otro, que con un sudor, un sudor considerable del día a día, de pelarse las pestañas, de levantarse temprano, de hacer un esfuerzo para lograr tener sus cosas, y que sencillamente viene otro y se lo quita, porque él quiere y porque eso le pertenece, y se lo roba y se lo lleva. Si nosotros tenemos una garantía de tener solución a ese problema, de que agarren a esa persona, de que sometan a esos delincuentes que andan en las calles, de que en el mejor de los casos te devuelvan tu artículo robado. Por poner algunos ejemplos, cuando vemos este panorama de cosas, en lo que tiene que ver con la inseguridad, esa paz que se supone que debemos de tener, de tranquilidad, de poder andar libremente, un derecho que tenemos todos, de poder andar de manera tranquila y libre en nuestras calles, sin ese temor de que podemos ser dañados por un tercero, y que aún, luego de ese daño, no tenemos esa garantía, no tenemos esa seguridad, de que esa persona que te dañe, de que te ultraje, como el caso de esa enfermera, y otros tantos, pues pueda ser sancionada, pueda ser agarrada y pueda ser sometida a la justicia. Este es un problema que viene desde muchos años, o sea, no es algo que nace ahora, independientemente de partidos políticos, la inseguridad en la República Dominicana, que se entiende que ha ido en aumento en las últimas semanas, los últimos meses, los últimos años, es una problemática social muy seria, muy grave, que el gobierno se espera, nosotros como ciudadanos esperamos que se puedan crear las condiciones a través de estos planes, no lo sabemos, se han implementado en diferentes comunidades, en algunos pueblos, ya San Francisco de Macorís, supuestamente el plan está implementado, el plan de Mi País Seguro, en algunos barrios de Santo Domingo, o sea, de nosotros tener la esperanza y esa garantía, de que puedan disminuir esos impactos que tiene la delincuencia, que tiene la delincuencia en las comunidades, en las sociedades, tú no poder dejar salir por temor a tu adolescente, a tu niño, porque tú crees que te va a pasar algo, tú no poder salir, caminar normalmente por las calles, en horas de la noche, pon ocho, ni siquiera tarde, en altas horas, pon ocho, nueve, diez de la noche, en la calle, con un celular en mano, con una cartera en mano, hay que ser muy guapo o muy guapa. Si nosotros ver a un mediano plazo, esas posibilidades de resolver este problema que tenemos de la inseguridad en la República Dominicana, vemos un interés importante de parte del presidente, que la semana que viene se está hablando del tema de la reforma policial, que con eso se supone que debe haber un choque, un impacto a esos niveles de delincuencia, a esos niveles de inseguridad que se vive. Estamos hablando del órgano que tiene que velar por la seguridad y garantizar la seguridad de los ciudadanos en las calles, la Policía Nacional. Con esto, en conjunto, con un plan Mi País Seguro, se supone que debería de ser la resolución de la problemática, del problema de la seguridad en nuestro país, pero no es así, no sentimos que esto va a resolver el problema. ¿Por qué? Porque hemos dicho acá, bueno, la policía tiene toda una vida reformándose. En diferentes gobiernos se han hablado de diferentes reformas, de diferentes planes de seguridad para disminuir el tema de la inseguridad en el país, y no lo hemos obtenido, no hemos podido sentir, wow, sí, puedo andar como sí quizás en otras naciones que tú visitas, sabes que tienes esa tranquilidad, esa paz que te da, andar por las calles sin ese temor, sin ese temor de ser asaltado, de ser dañado, de que una gente, porque los niveles de violencia, y esto es una preocupación de la ONU y de los organismos de salud, en el caso de la salud mental, se han elevado muchísimo. O sea, un nivel de violencia en los ciudadanos normales, sin contar con el tema de la criminalidad y la delincuencia y toda esa inseguridad de la que planteo, hay un nivel de violencia, señores, en los ciudadanos normales, que se ha venido incrementando, que se ha venido tomando mucho en cuenta por los organismos de salud a través de las secuelas que ha dejado supuestamente esta pandemia. Ante todo esto, tú tienes, tú tienes un panorama de cosas en las calles, en las avenidas, que no te crean un ambiente favorable para tú tener garantizada tu seguridad, tu integridad. ¿Qué hacer como ciudadano, ya dejando de lado esas políticas que se supone que está implementando el gobierno y que ha anunciado, que han iniciado en diferentes comunidades, qué tú debes de hacer? Bueno, tomar las medidas de lugar, de cuidarte. La enfermera estaba trabajando en su centro hospitalario. O sea, ¿qué más puede hacer? Dejar su vehículo parqueado y estar en el centro en el cual labora. Pero es lo que normalmente hacemos. No nos podemos quedar en la casa. O sea, no puedo decir, no voy a salir porque hay gente violenta en la calle, no tengo un nivel de garantía en lo que es la seguridad, porque sencillamente me pueden asaltar, me pueden matar o, en el peor de los casos, viene un policía, me para y se crea una situación donde puedo hasta perder la vida, como hemos visto. Una policía que no maneja o controla la ira en muchos casos, donde muere gente en manos, ciudadanos comunes, ciudadanos normales, que no están incumpliendo, irrumpiendo, y aún así no sería el mecanismo de quitarle la vida a un ciudadano que esté en las calles. Ese no es el rol ni el papel de la Policía Nacional. Ante todo esto, nosotros preservar, tomar todas las medidas necesarias o de lugar, más allá de las que implique esa parte externa en la que te expones, porque se supone que no somos ermitaños, somos ciudadanos sociales. El hombre es un ser social. Entonces, esperanza en lo particular, no tengo mucha, amado, amigos televidentes, en lo que implica, en lo que tiene que ver con estos aspectos o iniciativas que conllevan de parte del gobierno dominicano. Nosotros como individuos, como individuos sociales, tenemos un día a día en el cual nos desenvolvemos, nos desarrollamos. Tomar las medidas de lugar, hacer lo propio o lo necesario para usted salvaguardar o garantizar su integridad y la de su familia. Ahí entra un aspecto que me llega en lo que es el plan de mi país seguro, la entrega de armas. Bueno, tengo este panorama de cosas. Cómo yo, como ciudadano, me protejo, protejo a mi familia. Uno de los aspectos que me pide el gobierno es que entregue, con lo cual yo me puedo cuidar mi arma de, mi arma que tengo en mi casa para cuidarme, cuidar mi familia. O sea, hay cosas tan contraproducentes que cuando la vemos desde este panorama, tú sencillamente sin ser alarmista, sin ser fatalista, digo, bueno, ¿qué hago? ¿Qué comportamiento debo de asumir? Sencillamente seguir por la vida como que no está pasando nada y esperar que las cosas tomen un rumbo diferente. Y cito y hablo solamente del aspecto de la seguridad y del comportamiento ciudadano sumándole a esos planes que se tienen desde el gobierno. Cuando hablamos de otros panoramas de cosas, como ese que citaba mi compañero, la inconformidad de mucha gente por el tema de los aumentos y de reformas y otros aspectos tanto de la política nacional y del comportamiento de los funcionarios y demás, sencillamente tú optarías como ciudadano decir, bueno, me quito, me quedo de lado, odio todas estas realidades que están pasando y continúo con mi vida normal. O sea, es una opción que tenemos. Lo que pasa con el... Sencillamente te ofuscas o dejas que pasen las cosas. Lo que pasa con el plan es que aquí no hay un plan. Aquí no hay un plan. El plan es básicamente una serie de acciones populistas tratando de demostrar o vender la idea de eficiencia. Pero un plan implica enfrentar las causas de la delincuencia. Un plan implica que quienes tengan a su... En su obligación, perseguir el delito, sean más inteligentes que los que persiguen. Entonces, nosotros tenemos una, lamentablemente, una policía incapaz, totalmente incapaz. Mira, ahí hay un caso de un muchacho que llegaba en una motocicleta a un lugar y venía un policía persiguiendo a un tipo y le dio un tiro. Sin querer, sí, sin querer. Pero policía, tú no puedes comenzar a disparar en un lugar donde hay personas. Sobre todo que cuando tú vas corriendo, yo no sé si él se paró a disparar o si él disparó corriendo. Pero si fue corriendo que disparaste, no hay posibilidad de tú hacer Diana muy fácil porque tú estás en movimiento. Entonces, son una serie de elementos que se dan aquí que uno lo que dice es En realidad no hay un plan. ¿Por qué? Porque no hay una... No hay un trabajo de investigación, de indagación para determinar cuáles son las causas, cuáles son las causas que hay que atacar de manera directa, qué es lo que hay que enfrentar de manera directa. Un plan ahí, vamos a... O sea, Amado, yo planteo todas estas cosas y sumo este comportamiento individual de como ciudadanos que deberíamos de hacer y tú no ves como la opción de que sencillamente dejar todo de lado y seguir tu ritmo normal porque no hay una esperanza a mediar o siquiera a largo plazo. Tenemos que dejar de ser reactivos. Mira, con la cantidad enorme... Míralo ahí, el video. Yo no lo había visto. El tipo disparó, pero ya ahí mismo iba pasando. Primero pasó un motorista. Tú oyes, primero pasó un motorista antes de que matara al muchacho. Lo que quiere decir que el policía... Una cosa de locos. Que el policía disparó. No importa que había gente. Su objetivo era matar al que iba corriendo. Y entonces mató a quien no. Por favor, tú tienes que tener un poquito de cesera para hacer este trabajo. Entonces, estamos fracasados. Estamos fracasados. Sin ser fatalistas, pero es la realidad.